¿Ahora sí? ¿Se escucha? Ya. Bueno, muy buenos días a todos. Creo que hay que repetir lo que dice la María Jesús. Heroicos todos ustedes de llegar tan temprano. Y la María Jesús no sabe lo que dijo cuando dijo que había que salirse un poco de protocolo. Porque lo que es yo... Y entonces, mientras arreglan todas estas cosas, vamos a hacer unos ejercicios de superyoga para entrar en ambiente de hacer conexiones cerebrales y otros. Lo primero que quiero que hagan es esto, por favor. Esto es muy serio, muy serio. Después, esta posición que es de trepar hacia el conocimiento y las alturas. Vamos, muy serio. Luego, apagar todo lo negativo. Por favor, apagar todo lo negativo y luego estirarse para ser flexibles en la vida. Vamos nuevamente. Roguemos para la inspiración. Trepemos al conocimiento. Apaguemos la mala onda y estirémonos para la flexibilidad. Última vez, por favor, roguemos la inspiración. Trepemos al conocimiento. Apaguemos la mala onda y estiremos para la flexibilidad. Todo esto es una muy buena excusa. Ahora, esto, exóticamente y por alguna razón que algún día vamos a aprender, está unido a unas palabras y unos sonidos que dicen así. Por favor, trepate al balcón y apaga la luna porque amaneció. Como es tan grande, esto sale un poquito más lento y eso, bueno, primer como aporte metodológico. Normalmente, cuando nosotros estamos haciendo algo con niños de la edad que sea, uno está un poco más acelerado, hace las cosas un poco más rápidas, un poquito más lento para que todos podamos ir juntos y... Por favor, trepate al balcón y apaga la luna porque amaneció. Bien, hagámoslo un poquito más arriba para flexibilizar. Por favor, trepate al balcón y apaga la luna porque amaneció. Perfecto, ahora yo los dirijo, pero no canto, pero cantan ustedes y... Por favor, trepate al balcón y apaga la luna porque amaneció. Porque amaneció. Apaga la luna, trepate al balcón. Por favor, por favor, por favor, por favor. Genial. Bueno, eso sería todo. Ya lo saben todos, no tengo nada que decirles. Podríamos jugar mucho más y la verdad que... Bueno, el tiempo está bien acotado y podríamos jugar a hacerle un acompañamiento a esta canción y eso los dejo invitados el próximo sábado. Nos juntamos aquí y hacemos algo. Pero si ustedes se fijan, entre lo que estuvimos jugando nos dimos cuenta y tomando las palabras de la María Jesús que aquí cuando hablamos de música es un pensamiento muy complejo porque tiene que ver con sensorialidad, entra por los sentidos, obviamente con emociones porque nos producen cosas. O sea, cada vez que nosotros sentimos algo se nos va unido a cierto tipo de emociones y claramente las artes tienen mucho que ver con las emociones. Pero también la música y las artes es un modo de pensar. Lo intelectual es muy importante. Entonces es terrible cuando uno como que trata de explicar esto porque son muchas cosas al mismo tiempo. Y obviamente hay todo un cuento también de desarrollo psicomotriz. Eso es una cosa absolutamente completa en el ser humano. Tanto así que yo he escuchado a una persona decir que el oído piensa y sí piensa. Bueno, entonces con lo que más jugamos esta vez fue como con sectores, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta justamente con los movimientos que teníamos cuatro sectores y habían dos sectores que musicalmente eran iguales. ¿No es cierto? Teníamos eso y pa, 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 la nada. O sea, es como hacer una buena marraqueta. Nada, harina y agua, pero el que sabe batir bien lo hace muy bien. Entonces es muy interesante esta canción y una cosa que pasó, y bueno, ya tenemos a los niños, como dice la María Jesús, que es muy importante, todo esto es a partir de los niños. Los niños merecen buenos profesores. Unos niños con su profesora jugaron con esta canción mucho rato y entonces en vez de abarcar este maravilloso yoga, ¿no es cierto?, jugaron con las alturas y se dieron cuenta con sus panitos que teníamos tres planos. Na, 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 na. Jugaron mucho, mucho, segundo básico. Después tenían unos metalófonos. La profesora dio algunas como tips para ver a lo mejor dónde podrían estar las notas. Y los niños, cada uno a su ritmo, porque somos todos absolutamente diferentes, ¿no es cierto?, lograron jugar con estas notas porque eran tres notas, o subíamos o bajábamos. Algunos lo hicieron inmediatamente, para lo cual la profesora tenía inmediatamente otra pega, 40 niños por curso, una realidad absolutamente normal. Y bueno, pasó el tiempo, pasó la materia y entonces los niños estaban haciendo otra cosa y un día llega un niño a clase, estaba sentado atrás y dijo, traigo un instrumento, traigo un instrumento. El niño traía un instrumento, ya de motu propio, no es que niños para mañana a la tarea traigo un instrumento, no, no, traía un instrumento. Y entonces la profesora como, ya, ¿no es cierto?, uno como que no sabe, porque no sabe cómo lo dejó bien, etc. Y tú quieres hacer algo con él y él subió, o sea, pasó adelante y, charán, a ver cómo está. Ah, ah. ¿Cómo lo voy a aguantar esto ahora? Karen, ayúdame. Por favor, ayúdame. Ah, es con eso. Ya, no, ella. Yo esta cosa no. Lo probamos en la mañana. No pasa nada. Fabián. Ya. ¡Bravo, seco! ¡Bravo! 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 Seco, seco. ¿Qué había pasado? Habían ido a Pomaire, los papás le regalaron este instrumentito, no sabía cómo se llamaba, no importa. Y estuvo, no sabemos, porque no vimos el proceso, que fue lo más maravilloso, y él hizo su canción y la presentó. ¿Ya? Entonces, si nosotros logramos despertar interés y dar las posibilidades a nuestros alumnos, ¿ya? Acordémonos, mientras más sabemos y más viejitos nos ponemos, nos damos cuenta que, en general, aprendemos mucho más de nuestros alumnos de lo que nosotros les tenemos que entregar. Eso es como una primera cosa, así como de vieja, que les puedo decir. ¿Ya? Y bueno, y vamos a musicar con las bases curriculares. ¿Por qué musicar? ¿Ya? Porque la música no es un hecho, la música es una acción, es una manifestación del ser humano. Y existen algunas personas, ¿no es cierto?, especialmente ahora última, ¿no es cierto?, que han acuñado este término, los pueden buscar, es Christopher Small, David Elliot, etcétera, donde se le da esta cosa mucho más activa, que nosotros, ¿no es cierto?, participamos de la música y así la conocemos, como esa poesía de la Marcela Paz, de una niñita que quería aprender inglés, porque había un chorrito de agua que estaba sonando, no sé si la conocen, ubíquenla, es preciosa. Entonces este niño, cuatro años, está lloviendo afuera, por supuesto, y en el patio afuera está corriendo este chorro de agua, le dice, mamá, tengo que ir a aprender inglés, me quiero meter debajo de este chorrito. La mamá le dice, no, te vas a resfriar, etcétera. Obviamente el niño sale, se empapa, y bien resfriado, la mamá la reta, o lo reta, no me acuerdo si era una niña o un niño, pero el niño dice, aprendí inglés, porque se metió debajo de este chorrito de agua que le hablaba en inglés. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros meternos adentro de la música, de las artes en general, para conocerla. Por eso es musicar, es participar de, vamos. Quisimos comenzar con una cita, ya, de este señor que es un compositor, un músico y compositor contemporáneo, donde nos damos cuenta que si queremos hablar de música, tenemos que hablar de su esencia, de lo que partimos, que es el sonido. Muchas veces consideramos, no es cierto, que, mire, los ruiditos me los deja afuera mi hijito, y aquí vamos a cantar, o vamos, no. Todo lo que suena es susceptible de ser trabajado, y es muy importante de ser trabajado, por la misma razón que sabemos, que nosotros aprendemos experimentando, no es cierto, conociendo, y obviamente que lo primero que conocemos son todos nuestros sonidos del entorno. En algún momento, y en algunos libros de didáctica musical, se decía, no es cierto, que el sonido como elemento premusical, no, el sonido es fundamental en la música. Ahora, ¿qué pasa con el sonido? Vamos. Ah, gracias Karen, ves tú, sí, ella. Los sonidos nos rodean, tanto los de la naturaleza, como los creados por el hombre, y estos interactúan en todo minuto, ¿no es cierto? Piensen ustedes, el hombre de las cavernas, iba caminando con su pie pelado, y eso ya producía un sonido. El día que él se le ocurrió poner, hacerse un zapato con una piel de mamut, o algo, esa pisada ya sonó diferente, y para él fue un gran descubrimiento. Piensen en los niños de uno o dos años, cuando llegan a un lugar nuevo, y están pendientes de las pisadas. Nosotros ya estamos muy importantes, hacemos cosas importantes, pero se nos olvidan las cosas básicas. Bueno, y entonces, de estos sonidos que están en los seres humanos y en la naturaleza, es que nosotros empezamos a percibirlos, nos damos cuenta que existen, los producimos, ahí está el lenguaje, está la música, está la sirena, de aviso, están las bocinas, y también reflexionamos en torno a ellos. Si pensamos esto como, lo que estamos tratando de mostrar es como el making of de los programas, o sea, cómo se basa, cómo uno plantea un currículo, pensando en las esencias, ¿no es cierto? Y bueno, siguieron más, vamos a ver. Y entonces, esto mismo lo dice François de la Land, que es un músico contemporáneo que estuvo aquí en Chile hace poco tiempo, y él dice, ¿qué es ser músico? ¿Ya? Porque uno siempre piensa como estos señores vestidos de pingüino, ¿ya? Pero no, es ser sensible a los sonidos, o sea, ser capaz de percibir, todos somos capaces de percibir, encontrar en ellos una significación, ahí lo podría ligar con lo que había dicho la María Jesús, nos llega, algo nos dicen los sonidos, y tienen un sentido, y en la música, ¿no es cierto? Hay siempre un propósito expresivo, cosa que a veces en la sala de clases se nos olvida porque hay que pasar materia, y resulta que si no entendemos la esencia del significado de la música, ¿para qué lo hacemos? ¿Ya? Y por otro lado, gozar de su organización. Estos tres causes tienen mucho que ver con percepción, producción y reflexión, si bien apuntan también a otras cosas, y eso es lo bonito cuando distintas personas definen algo porque cada persona le pone algo nuevo con lo cual se enriquece. Vamos. Ah, gracias. ¿Tú querías? No, yo, ya. Bueno, entonces, se planteó, ¿no es cierto?, unos objetivos de aprendizaje, ¿ya?, en estas bases curriculares, que es un poco lo que hay que hacer siempre, que tiene que ver con aspectos que queremos que los niños sepan. Normalmente, uno piensa en cómo sabe cosas, solamente conceptos, que uno a veces dice conocimiento, pero los conocimientos no son solamente conceptos, es saber acerca de, pero eso es una parte, a veces nos quedamos pegados en eso, y a todos nos pasa porque uno va aprendiendo con el tiempo, es aprender a relacionar, aprender a pensar en, ¿ya?, aprender a descubrir, y todo eso entra dentro de la palabra conocimiento, se nos amplía el espectro. también el desarrollo de las habilidades, que es la capacidad de realizar cosas, y como la música es un pensamiento tan complejo y cada vez nos estamos dando cuenta que el ser humano, uno no puede separar por cajones, aquí están mis emociones, aquí tengo las emociones positivas, aquí lo que, no, estamos, entonces, las habilidades están intrínsecamente relacionadas con los conocimientos, en el sentido que si uno desarrolla habilidades motrices para tocar la flauta, para cantar, uno con eso está cantando, está logrando cosas, ¿cómo puedo yo llegar a cantar más expresivamente? Mientras más dominio tengo yo de mi voz, ¿ya?, entonces, esto nos ayuda mucho porque a veces cuando tenemos que planificar o algo así, como que hay cajones muy estrechos, entonces, no, estamos desarrollando, a ver, esto es conocimiento, es habilidad, mira, si vale la pena ponlo donde quieras, pero hazlo, ¿ya?, o sea, de repente que las palabras o los cajones no nos restrinjan, pero es muy importante que sí lo tengamos claro nosotros, hacia dónde vamos, porque formar personas es algo muy delicado, entonces, tenemos las habilidades también, ¿no es cierto?, que es las capacidades para analizar y por otro lado, uno tiene que tener una cierta actitud, ¿ya?, se ha aprendido, la psicología positiva dice que las personas, ¿no es cierto?, nuestros grandes antepasados, los que usaban los zapatos de Mammut, ¿ya?, Gucci y Mammut, ¿ya?, entonces, cuando tenían que como enfrentarse a un peligro inminente de vida o muerte, su pensamiento era mucho más convergente, porque tenían que arrancar o atacar, ¿sí o no?, pues a la hora que uno empezaba como a pensar, oh, ¿de qué color es la piel del Mammut?, te comieron, bueno, pero cuando estaba tranquilamente comiendo bistec de Mammut y veía una puesta de sol, ¿se pueden imaginar?, con nada de casas, una cosa maravillosa, él tenía tiempo de reflexionar, de pensar, y en ese momento florecía, ¿no es cierto?, podía desarrollarse mucho mejor los pensamientos divergentes, ya una sensación de bienestar, etcétera, y eso lo llevó, ¿no es cierto?, a una de las cosas primeras, a pintar en las, ¿no es cierto?, en las rocas, vayan ustedes, el primer, no sé, top ten de la canción del Mammut, casado, etcétera, etcétera. Entonces, si es que la disposición que uno tiene que tener para el arte surge de un momento de estar muy relajado, pero atentamente relajado, no es como el relajo por el relajo, que eso también es el otro extremo, entonces nosotros las actitudes que tenemos que favorecer en la sala de clase tienen que ver justamente con sentirse bien con uno mismo, yo puedo aportar, si me esmero, puedo, ¿ya?, cosa que de repente también nosotros estamos un poco presionados y esa actitud no se alcanza porque va a tocar el timbre, bueno, etcétera, ya, dale. Entonces, resumiendo, la idea es que el desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes musicales, ¿no es cierto?, las vamos a basar en participación de todos, la comprensión, porque esto del participar por participar y todos hagamos algo y no pasa nada más y no hay pensamiento, sin pensamiento no hay reflexión, ¿ya?, y no hay crecimiento y el goce de la música, un goce en un sentido amplio y profundo, dale, se comprende en la acción, es gráfico, está precioso, ustedes, estas imágenes las tienen pero creyeron que ustedes tenían vistas supersónicas, perdón, quedaron un poco chiquititas, pero a lo mejor podemos arreglar eso que de alguna manera puedan tener las imágenes un poquito más grandes, otra cosa que es muy importante es que están pensadas todas las músicas, no hay categoría y para todos los estudiantes, ¿ya?, el que todos podamos participar de algo no siempre significa que todos vamos a tocar exactamente eso en ese instrumento o vamos a cantar todos hasta esa altura o que todos vamos a poder hacerlo todo, la idea de la música es compartir, primero que nada, no competir, que a veces también esto es como todo concurso y que lo hace mejor, no, es compartir un momento, es lo mismo que les pasa a todos ustedes cuando estamos en una fogata y cada uno aporta algo, ¿no es cierto?, el Pancho toca la guitarra, la Mireya canta, el otro aplaude y en la sala de clase ¿por qué no poder aprender así y aprender uno del otro? Entonces, estas bases curriculares están basadas y enfocadas en varios focos, vaya la redundancia y el gran foco que hace de paraguas dice que todo lo que pase en la clase de música tiene que ser musical, voy a hacer algunas como caricaturas, digamos, de repente se piensa que si uno está pintando una plantilla de un piano en clase de música y están todos ordenaditos, están haciendo música, no, eso no es música, están callados pero no sé si están entretenidos y yo no sé qué están aprendiendo, por otro lado, si de repente un director se asoma por la ventana y escucha unos gritos espantosos y no sé, un desorden terrible y es que los niños están aprendiendo el grito de Tarzán por ser por extrapolar, digamos, si es que ahí estamos descubriendo sonidos y estamos experimentando con ellos, ahí sí hay actividad musical, ¿ya? Bueno, los extremos siempre son para mostrar, pero claramente nosotros en clase de música tenemos que musicar, ¿cierto? Bueno, como hablábamos al principio, ¿no es cierto? La música es un pensamiento muy complejo, no solamente por la cosa humana, digamos, de lo sensorial, bla, 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 sino que también está constituida por muchos elementos. Cuando escuchamos una obra sinfónica, por ejemplo, nosotros escuchamos un gran todo, como el cuento que a uno le contaban del primer hombre que alguien vio, un señor a caballo, creían que era todo lo mismo. Uno escucha una obra y como pasan muchas cosas y uno ve el todo, pero este todo está formado por partes. Entonces, Elio Teissner dice que hay que frenar un poco los sentidos para poder comprender las cosas. Entonces, yo me acordé de las clases de física, que es como lo único que aprendí, perdón, Roberto, ¿ya? Es que si uno, esta cosa, este color, esta cosa que era de todos los colores la empezábamos a apurar, 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 se veía solamente blanco. Entonces, si hacemos lo inverso, vamos un poco más lento y vamos a ver todo, de todo lo que está formado la música, de los aspectos rítmicos y de intensidades y las texturas y todo el millón de cosas. Al frenar, ¿no es cierto?, un poco nuestro sentido, tendríamos dos alternativas de ver la música. Por un lado, por segmentación. Ya, durante este mes vamos a ver solo las figuras rítmicas y al otro vamos a ver texturas musicales porque la importancia de la polifonía en el... haciendo un poco caricatura. La otra posibilidad es que frente a cada actividad musical nosotros queremos destacar un poco, así como zoom in, ¿no es cierto?, algún aspecto. Vamos a hacer un juego musical en el cual la verdad que hay un aspecto rítmico muy importante, entonces le vamos a dar mucho, pero no dejemos de lado todo lo demás porque estamos hablando de un medio de expresión donde está hablando de una completitud, completitud, ¿ya? Bonita palabra. Entonces, una posibilidad es crecer por sectores y cuando queremos armar el mono es probable que quede algo así. En cambio, si vamos trabajando, ¿ya?, y yo esta imagen se la debo a una gran educadora musical que se llama Violeta Hensi, ¿ya?, que yo creo que ustedes deben de conocer y que ella tiene, digamos, ha sido maestra mía especialmente a través de libros porque yo, digamos, nunca tuve clases con ella, pero esto hace mucho sentido. Entonces, tú en una actividad musical vas a trabajar lo que quieres trabajar pero todo lo demás también y con eso uno está alerta a lo que pasa con el niño porque puede que para uno el aspecto rítmico era muy importante pero un niño descubrió que en esa actividad él descubrió un aspecto tímbrico que uno dijo, chuta, para la otra vez lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, es como estar siempre, esto es muy como dialogante, estar como muy en contacto con los alumnos, ¿ya? Y entonces así vamos creciendo, ¿no es cierto?, musicalmente en espiral porque siempre uno retoma todo lo que había para seguir creciendo y cada uno de nosotros sabrá o no sabe dónde está en el espiral pero zambúyanse en él, vale la pena. Otro foco importante es integrar la música, ¿no es cierto?, primero con los otros medios de expresión porque claramente la esencia de la expresión artística es una misma, vuelquela yo en un, de una manera visual, de una manera sonora, de una manera corporal, sonoro corporal porque hay muchas integraciones, etcétera, etcétera. Entonces, quise traerles algunos ejemplos porque uno siempre, los ejemplos y los niños lo saben hacer mucho mejor que uno. Estos son dibujos de unos niños que escucharon una canción de un amanecer, esto fue muy bonito porque el día estaba muy nublado y un grupo de personas le cantaron una canción de la salida del sol y se les dijo, les trajimos el sol, bueno, se contaron algunas cosas para que los niños escucharan esta canción. Y si ustedes se fijan, estos soles son protagonistas del cuento, de modo que por medio, ¿no es cierto?, de las respuestas de nuestros niños, ya sean verbales, no verbales, ¿no es cierto?, corporales, visuales, etcétera, también tenemos registro de cómo los niños perciben y es muy importante y además apuntamos a la individualidad. Cada uno de estos niños, bueno, eran 30, no vamos a poner los 30, pero miren este sol como canta él, en las montañas típicas que aquí las expertas nos van a decir que son típicas de cierta edad. Este sol está radiante de feliz, este sol está contextualizado, que es muy importante porque este grupo de personas cantó adentro de la iglesita que había en esta escuelita, entonces, y el sol está como llegando y este sol tiene esta típica cosa de los niños cuando están emocionados que a uno le escriben corazoncitos y te cero mucho y esas cosas, eso lo dijo un niño de 7 años, no fui yo. Es bastante profundo, uno pensaría como a los 7 años los niños no tienen conciencia de lo que es, de pensar, mentira, vienen de vuelta. Y por último, aquí hay una, saltaste uno, miren, esos niños están jugando con el metalófono, son unos niños de preescolar y entonces el profesor les ofreció hacer su canción, pero el hacer la canción no fue por las alturas sino que por las barritas, entonces los niños jugaron, hicieron una pequeña escultura con las barras y era como ¡qué va a sonar! Y cada canción sonaba distinta. ¿Por qué no? Integrado. Vamos, ahora sí, Karen. Otro punto importante que queremos reforzar es el cuento de cómo transmitir la música, digamos, cómo realizar esto. Obviamente que es fundamental tener un repertorio, tener mucho, mucho material con el cual interactuar y jugar con nuestros niños, jugar en serio, obviamente, ¿ya? Un jugar que lleva aprendizaje. Entonces, es por eso que se sugiere algún repertorio, no hay ninguna imposición, por favor, sino que se sugiere algún repertorio que ha sido probado, ¿ya? Y eso mismo le puede dar ideas a ustedes, ¿no es cierto?, de incorporar otras cosas, de crear cosas, ojalá, ¿no es cierto?, repertorio tanto a escuchar como a interpretar. Por otro lado, la ejercitación, ¿ya? Nosotros sabemos que en las artes es una de las disciplinas del ser humano que requiere más tiempo, tiempo porque hay que dele, que suene, y una vez más, y cuántas veces, por favor, mientras ustedes se lo estaban aprendiendo, además lo hicieron muy rápido, a ver cómo se lo van a aprender, hasta el último de atrás que se lo supo, etcétera, etcétera, pero ese tiempo tenemos que saber ocuparlo muy bien. ¿Qué pasaba antiguamente? O lo que me pasaba a mí en clases de arte, así ustedes me van a tener que analizar después, pero era como, decía la profesora, vaya, haga lo mejor. Yo me había mirado y lo encontraba precioso. ¿Mejor es qué? ¿Mejor que qué? Pero si me hubieran dicho, fíjate, a lo mejor podría jugar con el color o podría hacer esto, al ensayar también las clases de instrumentos, estudie más, pero ¿cómo más? ¿Más rato que uno miraba las escalas y las odiaba y no hacía nada? O mejor, mira, en poco rato hasta que tú logres solucionar esto, tienes todo arreglado. Entonces, es a nosotros, los profesores, saber ocupar esos tiempos de la mejor manera posible para que la ejercitación que es tan fundamental se transforme en algo significativo que se logre el aprendizaje que los niños no se aburran y cuesta a veces porque de repente el machaque es grande y eso es a nosotros buscar maneras interesantes. Es muy bueno el ensayar, por ejemplo, en grupos pequeños, el aprendizaje entre pares que es una cosa que está muy al día y es cierto, a mí me escandalizaba un poco eso, yo creía en la cosa más individual y todo eso, pero es cierto y yo lo he experimentado con alumnos chicos e inmenso. Se ayudan entre ellos, se explican entre ellos, se ensaya y uno puede ir de grupo en grupo ayudar, mira, aquí lo que les falta, ya, perfecto, pueden, uno al otro grupo, mira, aquí, pónganse más de acuerdo con esta otra cosa. Entonces, todo esto nos ayuda. Por otro lado, la música se transmite, no es cierto, tenemos como dos grandes causes aunque hoy en día ya son tres. Por un lado, tenemos la transmisión oral, no es cierto, que tiene su código, su modo de transmitirse. Por otro lado, tenemos una tradición escrita, no se impone ninguna y cada profesor tendrá que tomar la decisión de cómo y cuándo ocupe los distintos tipos de transmisión y hoy en día tenemos la transmisión digital también, o sea, de repente tenemos una creación grupal y la grabamos y así la que dejamos, no es cierto, grabada y quedará en la memoria para siempre. Se dan muchas sugerencias que eso después la Karen lo va a decir, no es cierto, de sugerencias metodológicas de cómo abordar la transmisión oral, la transmisión escrita, etcétera, etcétera, son todas sugerencias para ayudar un currículo, no es cierto, no puede imponer un método, más bien todo lo contrario. Cada niño, cada curso, cada lugar de Chile es diferente. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, se fijan, partituras hechas por niños, aquí tenemos una partitura no tradicional para jugar con un juego con flautas dulces, aquí tenemos un juego que era a partir de distintos instrumentos, aquí tenemos un mapa para seguir una marcha, la marcha de Schumann, pam, 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 y también tenemos las partituras tradicionales. ¿Ok? Y al fin llegamos a los ejes de música. ¿Ya? Ustedes se acuerdan, percepción, producción, reflexión. Esos grandes, o ser sensible a los sonidos, encontrar en ellos significación, gozar con su organización, ser sensible a su significado, ya. Bueno, entonces, tenemos apreciar y escuchar, que tiene que ver con todo lo que uno recibe. El escuchar es lo sensorial y el saber escuchar no oír, ¿no es cierto? Oír es como que pasa por el lado, la música cuando uno va al dentista y le ponen, no sé, cualquier cosa y uno dice ya que me atiendan luego, que me cobre un poco y que no me duela. ¿Ya? Pero escuchar en la clase de música no es eso. ¿Ya? El apreciar se toma en dos sentidos. Por un lado, es la sensibilidad estética, ¿ya? Una apreciación estética, no de que nosotros estamos diciendo que esto es moralmente bueno y solamente les puede gustar lo de la academia, esa típica cosa antigua, pero la sensibilidad de estar abierto a descubrir la belleza en las cosas, las proporciones, si en la naturaleza está, ¿ya? Y por otro lado, cuando uno aprecia, uno vuelca hacia afuera y entonces así, como vimos los dibujos de los niños de la canción de la cordillera o un niño que baila o las guaguitas de pañales cuando escucha música, entonces al apreciar uno vuelca hacia afuera y tenemos cómo notar, ¿no es cierto? Primero que nada, es una necesidad propia del hombre el expresar y por otro lado, también nosotros como profesores podemos notar cómo lo perciben los niños, ¿ya? Después tenemos interpretar y crear, que aparentemente cajón interpretar, cajón crear. Dijo interpretar y no tocar, cantar, ejecutar. Un niño no puede interpretar, eso es para subir meta, que esta tarde viene a tocar. No, porque cuando uno apunta a educación, uno apunta a largo plazo. Entonces, hagamos lo que hagamos, jugamos al chuchuá, 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 guá, guá, hasta eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos apuntando a que se entienda el sentido musical, la interpretación, ¿no es cierto? Porque le vamos a dar todo el sentido a esa nota que toquemos. ¿Está claro? Entonces, no es que a un niño uno le pida a los siete años que empezó a tocar su metalófono una perfección técnica, pero sí la intención, la intención interpretativa, que descubra su propósito. ¿Está claro? Y, bueno, crear. Crear significa todo lo que uno aporte. Y entonces, estos dos términos no están separados, van en una línea. Cada vez que nosotros interpretamos, cantamos, tocamos, le estamos poniendo algo nuevo y cada vez nos atrevemos a poner más cosas. Bueno, en forma decreciente, a medida que somos adultos, los niños, ¿han visto cómo crean? Mis nietos, ahora que eso me tiene loca, ya crean todo el día, porque ellos escuchan una canción, le ponen letra de otro, o pescan un giro melódico, le agregan otra cosa, o es que es propio del ser humano, porque la música es, ¿no es cierto?, un lenguaje generativo, es como el idioma, no se puede frenar, y la música más aún, ¿ya? Entonces, no podemos frenar eso, eso es parte, es propio del musicar, ¿por qué lo vamos a frenar en la sala de clase? Luego tiene el reflexionar y contextualizar. Reflexionar tiene que ver, de reflexionar con respecto a lo que escuchamos, lo que hicimos, para ver qué pasó, qué nos llamó la atención, cómo podemos mejorar, qué conocía algo parecido, etcétera, etcétera. ¿No es cierto?, también reflexionar en torno a la obra, a qué elementos de la música descubrimos, es que era tan fuerte, es que sonaba plano, cómo lo podemos hacer mejor, y contextualizar, porque la música, ¿no es cierto?, siendo una actividad humana, está dada en ciertos contextos, y entonces es totalmente distinto escuchar el feliz cumpleaños que canta la Marilyn Monroe, ¿no es cierto?, happy birthday, Mr. President, a cuando se lo cantamos a nuestro niño de un año. Los contextos son distintos y así podemos entender la música. Ay, qué fea, me acuerdo, algunas alumnas mías, cuando, como escuchamos a la violeta, qué fea la voz. No, es distinto, que si tú estás acostumbrada a escuchar voz de ópera, es otra cosa, porque es otra persona, en otro lugar, su voz sirve para distintas cosas. Entonces, todo eso nos ayuda tanto a comprender lo propio como a ir abriéndonos y comprender otras realidades, otros contextos, y de hecho, en ese sentido, la música nos ayuda a comprendernos mejor como seres humanos. Y los contenidos, ¿dónde están los contenidos? ¿Cómo voy a pasar la materia? ¿Cómo voy a poner las notas? Bueno, los contenidos están. Si estamos escuchando y apreciando, estamos interpretando y estamos creando, estamos reflexionando y contextualizando todos los sonidos del mundo y todo nuestro repertorio nos va a estar entregando los elementos del lenguaje musical que son los contenidos de la música. ¿No es cierto? Porque los sonidos, de alguna manera, organizados es un poco el cuento de la música. Y entonces, y esto está siempre absolutamente transversal. El cuento de las actitudes son varias, pero quisimos hacer tres puntos porque tienen que ver con tres focos importantes. Por un lado, ¡ay! Desarrollar la capacidad de asombro. Eso sí viene con el ser humano. ¿Para qué la matamos después en el colegio? ¡Cállese! ¿No? ¿Ya? Desarrollar la curiosidad, el disfrute, la valoración, el respeto, la comprensión. ¿Ya? Kira Negan, que es un gran educador, habla que si nosotros lográramos despertar el interés en cada niño en algún tema en forma más profunda, tendríamos seres humanos más únicos e irrepetibles, serían expertos en algo que nadie más lo es y que en la educación en general tratamos de que todos sepan de todo pero bien superficial. Entonces, al final no sabemos nada de nada y nada nos interesa. Entonces, cuando le dicen, porque obviamente cuando uno tiene una idea tiene que ponerla como con fuerza, ¡ah! ¡Pecho las malas! como dice este gallo. Entonces, él dice, en preescolar a un niño le dan un tema, manzana, ya, en cuarto medio va a ser experto en manzana y las otras asignaturas, bueno, a través de las manzanas va a llegar a todo y no se va a aburrir con las manzanas, no. Y ahí dice una cosa muy importante, uno se aburre cuando no sabe lo suficiente de algo. A mí me pasa con el fútbol, no sé, a otros con otras cosas y es cierto, mientras más uno sabe más uno se mete, ¿ya? Entonces, eso también es bien importante que nosotros lo sepamos, ahondemos con nuestros niños, ayudémoslos a descubrir sus intereses. Por otro lado, ayudarlos a desarrollar, ¿no es cierto?, estas disposiciones a comunicar en forma verbal, corporal, musical, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ellos tengan la oportunidad, porque si hacemos unas clases muy frontales donde somos nosotros los que decimos, nosotros los que decidimos por ellos, no sé yo, entonces al final de año le decimos, invente algo, dice, ¿qué? Ah, estos niñitos no tienen iniciativa, bueno, si no se la sugi, no leímos la oportunidad, por favor, ¿ya? Y por último, un aspecto humano transversal que es fundamental, ¿no es cierto?, desarrollar la confianza en sí mismo, ¿no es cierto?, la disposición a participar y colaborar, porque cuando uno se siente ayudando, es lo típico que los niños chicos cuando están muy chiquititos y a uno le quieren ayudar en las compras de supermercados, que les ponen y ponen cosas, ya después cuando ya pueden ayudar de verdad no, entonces, pero en clases sí lo podemos lograr, ¿ya? Busquemos la manera que ellos, teniendo confianza, pueden ayudar a que esto lo podamos llevar a cabo. ¡Tarán! Música, cambio de voz, ya. Se cita un micrófono, como dice mi nieta. Se cita. Bien. ¿Ahí se escucha? Sí. A partir entonces de las bases curriculares, ya que en el fondo es los principios, las ideas fundamentales en las cuales se construye, ¿cierto?, esta propuesta curricular en música y tan maravillosamente además explicadas, ¿ya? Están los programas de estudio, ¿ya? De primero a sexto año básico, los programas de estudio se estructuran a partir de estos puntos, ¿ya? Las orientaciones y la estructura general van en todos los programas de estos niveles, de todas las asignaturas, ¿ya? Pero en relación a música hay una introducción que un poco resume todos estos principios, ya estas teorías, estos fundamentos en los que nosotros como equipo nos basamos para poder generar estos programas que incluyen además, bueno, la organización curricular que ya Carmen explicaba que son estos tres ejes y los focos, ya en los que están basados las actividades que luego se proponen, ¿ya? Donde, yo quiero recalcar ahí que donde todo lo que se haga en clase sea musical y apunta a todo lo que Carmen anteriormente explicó, ¿ya? Que sea sonoro y que el sonido esté presente, permanentemente en cada actividad, ¿ya? En cada situación de aprendizaje que ocurra en el aula. Las orientaciones didácticas apuntan un poco a eso, que también aquí Carmen explicaba y abondaba un poco, de cómo abordar ciertos conocimientos a partir del hacer musical, ¿ya? Porque suele suceder a veces que hay profesores que están, tienen una estructura fija, ¿ya? Y hacen experiencias de aprendizaje repetidas a partir del año, y yo lo digo también por experiencia personal, porque también soy profesora en ejercicio, y muchas veces cuando uno tiene que planificar de un año para otro, uno tiende como a repetir, voy a hacer lo mismo, el primero básico de este año, lo mismo del otro año, y hay que tener mucho ojo con eso porque todos los niños no son los mismos, ¿ya? Son diferentes. Y un poco esta parte apunta también un poco a eso, cómo ir variando, si bien vamos a hacer entre comillas las mismas cosas, ¿ya? Porque a lo mejor sí podemos trabajar las mismas canciones, a lo mejor sí podemos trabajar con los mismos instrumentos, pero la forma de hacerlo va también a depender del contexto y del curso con el que me, cierto, me acerque en ese año o en un periodo, etcétera. De ahí el crecimiento también en espiral, ¿ya? Orientaciones de evaluación y aquí quisimos nosotros poner mucho énfasis porque evaluar en música, evaluar en arte, me imagino que también es muy difícil, ¿ya? ¿Por qué evaluamos nosotros en música? ¿Evaluamos que un niño de seis años logre cantar afinado algo en un mes, en dos meses? No, ¿ya? Nosotros enfocamos la evaluación a algo mucho más amplio que tiene que ver con las actitudes, que tiene que ver con los focos, ¿ya? Y ahí un poquito más adelante mencionamos a un señor Martin Fodley, es un inglés, experto en evaluación en música, tiene un libro maravilloso donde él da muchas herramientas para, con pautas de evaluación, con rúbricas, ¿cierto? Para poder evaluar aspectos que son musicales, ¿ya? Y no salirse del aspecto musical y es difícil porque uno también a veces en la formación que uno ha tenido y también es otra autorreferencia, cuando yo tuve evaluación en la universidad a mí me enseñaron a hacer pautas de evaluación pero no pensaba en la música y no mirabas a partir del arte, ¿ya? Y por eso nuestras orientaciones de evaluación apuntan a eso, a evaluar pero a partir de la mirada de la música, a partir de la mirada del arte, del crecimiento del niño y no tanto de los contenidos, ¿ya? La base curricular es todo lo que ya Carmen había mencionado que aparece también y la organización anual de los objetivos que están por año y además están organizados por eje, hay unos objetivos que son más específicamente para escuchar y apreciar, otros que son para interpretar, crear y para reflexionar, ¿ya? pero y en las actividades ya uno se puede dar cuenta que esto es que están entrelazados, ¿no? Que yo un día vaya a hacer una clase donde solamente vamos a escuchar y otra clase donde solamente vamos a crear u otra clase donde solamente vamos a hablar de lo que hicimos. Es una cosa que es, está en constante movimiento y que se relaciona naturalmente además, ¿ya? Y en los anexos hay el repertorio, aquí está, bueno, está la bibliografía donde están todos estos autores que nosotros hemos mencionado que sería súper interesante que los pudiesen revisar porque además ha sido una pega tremenda de buscar mucha gente que hable desde la música y la educación y gente muy actualizada, ¿ya? El señor Martin Fodler el libro es del 2010, está muy atingente, ¿ya? Y estas pautas de evaluación que nosotros sugerimos también van enfocadas hacia esto, ¿ya? Desde la música. Hay un anexo que habla un poco de la interpretación vocal instrumental, cómo abordar la interpretación vocal que no va a ser lo mismo cuando yo lo hago en primero básico que cuando yo lo abordo en sexto básico, independiente que a lo mejor pueda trabajar el mismo repertorio, pero qué aspecto técnico a lo mejor yo puedo profundizar, ¿ya? Lo mismo con los instrumentos musicales, cómo se utilizan los instrumentos musicales, hay un anexo muy interesante del uso de la flauta dulce, por ejemplo, en los colegios, ya que yo me imagino que todos los que somos profesores de música hemos tenido algún acercamiento o porque hemos querido, porque no hemos querido, porque hay que hacerlo y cómo este instrumento musical lamentablemente está siendo mal utilizado y ahí no se considera como un instrumento musical con el valor que tiene y además el uso técnico. Bueno, materiales que un poco lo mínimo que los colegios deberían a lo mejor requerir para poder realizar estas actividades, ¿ya? Instrumentos musicales, equipos de tecnología, buenos equipos para escuchar música que es muy importante, ¿ya? Y de repente pasa que uno se tiene que conseguir la radio con la tía del kinder porque no tenemos una sala de música ideal para poder escuchar y que se puede escuchar además con calidad, ¿ya? Eso también es importante y lo dejamos ahí escrito. Un glosario de palabras que también es interesante revisar, ¿por qué? Porque, como decía Carmen al principio, cuando nosotros hablamos de interpretación musical y nos pasó que muchos expertos nos decían, pero ¿cómo un niño de seis años va a poder interpretar? Nosotros apuntamos hacia la interpretación musical y en el glosario definimos con bastante claridad, hicimos todo el esfuerzo de poder, ¿cierto? Ahí enunciar cómo nosotros entendemos interpretación musical en estos niveles, cómo entendemos creación, cómo entendemos improvisación, también por ahí hubo, no, los niños no son capaces de improvisar o los niños no van a entender la música contemporánea, ¿cómo la van a entender? La entienden mucho mejor porque no tienen prejuicios como nosotros, ¿ya? Y hay una matriz de los objetivos donde aparece y se puede evidenciar la progresión de estos objetivos, ¿ya? Y ahí es interesante recalcar que la mirada de cómo se formularon estos objetivos y el crecimiento de estos objetivos fue en espiral, ¿ya? Y de repente puede sonar como repetitivo, ay, pero van a hacer lo mismo en primero o en tercero, no es lo mismo, porque hay un paso más y eso se puede mirar en esta matriz. Ejemplos de pauta de evaluación, como les decía, bueno, acá además hay una fotografía en una instancia de evaluación, de estos son niños de kinder, ¿ya? Donde ellos en el fondo guían esta actividad, estaban creando su música, a alguien se le ocurrió que por qué no hacemos a alguien que dirija, porque estaban tocando, se le ocurrió a Sofía, y entonces todo eso que nosotros podemos ver en la clase también es parte de la evaluación, ¿ya? A lo mejor ellos no estaban tocando instrumentos, cierto, tradicionales, estaban tocando con su cuerpo, pero había una actitud ahí que ahí nosotros podríamos estar toda la tarde evaluando, analizando esta fotografía que estaba pasando ahí, ¿ya? Y las pautas hay distintos ejemplos, por ejemplo, para evaluar un grupo, para evaluar un juego musical, para evaluar un trabajo de creación, el autoavaluación también es muy importante, la evaluación entre pares, ahí hay bastante sugerencia. Ya nos queda nada, no se preocupen. Esto es lo último. Ya, algunas personas conocen mis calcetines que han viajado por Chile, y estos calcetines son la serpiente Trek Trek y la serpiente Kaikai Bilu, ¿no es cierto?, del mito originario de los movimientos de las tierras, ¿ya? Y entonces esto lo hemos trabajado mucho y hemos jugado con ello así como el por favor, ¿no es cierto?, estas serpientes Trek Trek que vi bajo la tierra tienen su canción y la hemos cantado con un grupo de niños, ¿no es cierto?, que es como Trek 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 más fuerte Trek 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 movimientos muy angulosos, ¿no es cierto?, y un ritmo que tiene que ver con la música mapuche y Kaikai Bilu con este mismo ritmo pero es una serpiente del agua, entonces tiene que ser como la Kaikai Bilu Agüita, ¿no es cierto?, las conchitas Kaikai Bilu y si tuviéramos tiempo lo podríamos jugar pero no vamos a poder. A partir de este juego, lo siento, después, oye, a las cinco y media nos juntamos en la fogata Trek Trek y entonces a partir de este juego con estos mismos calcetines, ¿ya?, tuvimos respuestas de los niños y entonces nosotros queremos compartirles eso que es mucho más valioso, esto lo podemos jugar en cualquier minuto, pero cómo las nuevas formas de pensar, ¿no es cierto?, y de plantear la educación nos lleva a nuevas formas de evaluar y una forma de evaluar es los registros y los, que puede ser en forma individual o si no, esta cosa como de los portafolios, o sea, que los niños vayan registrando qué aprendí hoy día, qué me llamó la atención, entonces, estos niños que jugaron con esto, o sea, ellos tenían a alguien que jugó con ellos, les contó el cuento, etcétera, etcétera, y ellos después mandaron respuestas, miren aquí, tenemos, bueno, hay respuestas de todo tipo, tenemos escritas bastante y el dibujo es bastante, se nota que él vivió esta cosa, ¿ya?, vivió esta aventura, entonces dice, me gustó la canción del Kai Kai Bilú y Tren Tren porque cuando nos tocó imitar a Kai Kai Bilú, ya sabemos, Pedrito Pérez le tocó ser Kai Kai Bilú, ¿no es cierto?, teníamos que mover las manos, o sea, hubo movimiento y diciendo Kai Kai Bilú despacio y fuerte, los niños ahora no tienen idea de los conceptos musicales, no saben lo que es intensidad, bueno, Pedrito Pérez sí sabe, a lo mejor no sabe la palabra intensidad, seguramente sí, pero sí, él registró que se da cuenta, que escucha y sabe, es más, todos los niños saben lo de intensidad porque si no, no gritarían mamá cuando quieren algo, entonces, pero aquí él lo deja evidenciado, ¿ya?, y además lo complementa lo visual con lo escrito, Petaquita Pérez, no sé quién será, me gustó la historia, ah, pero perdón, ¿en qué cajón vamos a poner esta actividad?, ¿era canción o era historia?, porque si los niños no saben distinguir, no, era una historia que la cantamos, que la actuamos, que la vivimos, que la entendimos y relacionamos lo del terremoto del 2010, que era Tregueca y Caibilú, y una vez una niña de tercero básico me preguntó, ¿y entonces quién tiene razón?, ¿los científicos que dicen que esto es un terremoto o esta historia? No sé, le dije, ¿qué creen ustedes? Y la respuesta vino de ellos mismos, son dos maneras de ver las cosas, obvio, obvio, me gustó la historia de Tren Tren y Caica y Caibilú porque una mitad, ajá, se dieron cuenta de la organización y que habían, no es cierto, dos ideas que se superponen, textura, lo más difícil que hay, no es cierto, decía Tren Tren y la otra mitad decía Caica y Caibilú y tenía ritmo, yes, porque lo que resaltaba, no es cierto, en esta actividad era el aspecto rítmico, porque nosotros no estamos cantando, aunque los niños dicen canción, no sé, porque arroz con, no sé, vamos jugando a la ronda de San Miguel, y la canción, pero no había tanta melodía, pero el ritmo era fundamental, ¿ya? Y entonces, aquí, miren por favor, esto es espectacular, o sea, cómo notó esta confrontación y es más, el movimiento que yo traté de hacer era muy anguloso en Tren Tren pensando en lo telúrico, en cambio el mar era redondo, entonces, el niñito está puro dibujando, no entendió nada de música, perdón, perdón, observemos, y luego, estos dos niños se inspiraron para hacer un poema, oh, Tren Tren, es oh, pero, ¿qué te importa? Un 6,5 porque escribió mal, no importa, no importa, después le decimos cuando lo escriba bien, pero no le matemos la creatividad, oh, Tren Tren, tu piel es la tierra, pocha, historia, mitología, todo, todo, all inclusive, tu piel es la tierra, tus curvas, las montañas, larga como manguera, oh, monstruo pacífico, tus dientes nos defienden, son cuchillos, yes, otro, oh, serpiente, larga como manguera, delgada como hilo de coser, muy peligrosa como una espada, pero bromista como cualquier payaso, y aquí vienen nuestros nuevos poetas de Chile, entonces esta experiencia fue significativa, y quiero terminar con una frase de Elio Teisner, bueno, hay un dibujo de unos niños, no es cierto, que vieron a gente cantando, y esto es lo que se imaginó, que salía la música de sus cabezas, y que un poco tratamos de hacernos cargo, porque Elio Teisner dice que los programas escolares brindan o fracasan de brindar las oportunidades para que los alumnos aprendan a pensar inteligentemente a través de y acerca de las artes. Ayúdenos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Vamos, gracias.